Ahora sí, ahora sí te quiero ver. Párteme la espalda de nuevo, a ver, te creo. Wow, se ve increíble, en verdad. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de este Batman de la película The Dark Knight, o mejor dicho, de la trilogía The Dark Knight de Christopher Nolan. Esta es una figura de Hawk Toys. Y este es el Batman, también conocido como el DX-19, figura de escala 1-6. Y acá tenemos esta maravilla de figura y el arte se ve increíble. Ahí podemos ver al gran Batman, a Christian Bale. Y ahí el logo de la trilogía The Dark Knight, la trilogía de Christopher Nolan. Ahí, Batman DX-19, figura de escala 1-6. Y como les digo, esta es una figura de Hawk Toys. Y wow, la caja está inmensa. Y acá al lado, podemos apreciar de nuevo, una vez más, el logo Dark Knight Trilogy. A ver, en la parte de atrás, vemos los créditos, todas las cosas legales sobre la figura. También de nuevo vemos su tremendo logo. Y acá en este lado, vemos una vez más el logo, pero ahí hay una especie de slogan que dice Batman, The Defender of Gotham City, el Defensor de Ciudad Gótica. Es algo que creo que no he escuchado antes, pero bueno. Y acá en los lados simplemente dice DC DX-19. Entonces, saquemos a esta gran figura, que sale ahí la primera capa. Y acá, uy, acá viene con un protector que se ha salido. Es un protectorcito acá más o menos para cubrir esta parte. Y este arte también se ve increíble. Ahí podemos ver a Ciudad Gótica. Vemos acá el tremendo logo. Y de nuevo acá este slogan que dice Batman, The Defender of Gotham City. Y esto se ve chévere, se ve chévere. A ver, me pregunto si sale o no. Bueno, sí, yo creo que esto sale, pero igual lo vamos a dejar ahí. Pero es un tremendo, tremendo arte. Está súper, súper cool. Y acá tenemos a la gran figura. Al gran Batman. Se ve impresionante. Wow. Y no puedo creer que finalmente tengo a este Batman. Acá el Batman de Christian Bale. Ahí de esas grandes películas. Yo soy súper fan de las películas. Bueno, obviamente tenemos que admitir que la segunda de Dark Knight es la mejor. Pero yo también soy súper fan de la tercera. A mí sí me gustó mucho. Entonces vamos a sacar con mucho cuidado a ver estos tres. Creo que como siempre estas figuras vienen con tres o dos bandejas. Tenemos la primera. Está el gran Batman. Y acá está la segunda. Podemos ver ahí su parador, su tremenda capa. Acá sus tremendas instrucciones que son súper importantes. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todo, todo esto para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos todos los accesorios con los que viene esta figura. Y vamos a empezar con los accesorios. Antes de mostrarles ahí al gran Batman de Christian Bale. Y ustedes saben que estas figuras vienen con sus tremendos parador. Y está bien, bien cool este parador. Este de acá viene con luces, si no me equivoco. He encontrado ahí las pilas de algunas cosas. Pero no sé si he encontrado las pilas de este. Ahorita vamos a chequear eso. Y acá podemos apreciar el gran logo de Batman acá en esta estructura. Y el detalle es increíble. Hay un poco de relieve. Es como si se hubiera roto ahí la pista. Como si hubieran picado. Obviamente como si le hubieran tirado un puñete y hubiera quedado ahí el logo de Batman. Esto está muy, muy chévere. Obviamente viene con su tremendo agarra huevos. Ustedes ya saben cómo es eso. Está bien cool. Yo creo que dependiendo cómo lo pose, dónde lo ponga, voy a estar usando esto. Y acá qué más tenemos. Acá tenemos la gran capa. La gran capa de telita. Y esta capa yo creo que la voy a costumizar. Ahí he comprado algunas cositas para arreglar capas. Ya muy pronto estaré mostrando. He visto ahí algunos videos. Y estoy muy emocionado de trabajar en ese pequeño proyecto. Porque ustedes saben que a mí me encantan las capas de telita. Pero a veces esas capas de telas no se pueden posar. Esta figura viene con dos pares de manos extras. Estas son para agarrar ahí los accesorios. Ahí su grapple gun y su rifle y todo eso. Esta de acá está con la mano abierta. Esta de acá también es para agarrar algo más, si no me equivoco. Y viene con las manos que hace puños puestos. Ahorita la vamos a ver. Ahí están sus tremendos batarans. Vienen tres batarans. Y esta partecita de acá va en el cuello cuando usamos la cabeza de Bruce Wayne. Que ahorita la vamos a ver con más delicadeza. Viene ahí con sus tremendas bombitas. Aunque me parece ahí que ya están activadas en esta forma. A ver. Así es cuando ya están activadas. Pero bueno, ahí está. Se agradece todos los accesorios. Vamos a mostrarle acá ahora las armas. Y acá está su grapple gun. Y ustedes saben que es cuando tira para colgarse de los edificios. Ahí bien chévere. ¿Y esto sale o no? Yo creo que sí. A ver, déjenme intentar. Y sí, esta partecita de acá sale. Interesante. Y acá podemos jalar como cuando está cargando. Ahí sale esa parte. Chévere. Acá tiene su tremendo rifle. Y se prende, creo. Sí, se prende la lucecita. Ahí hubiera sido chévere que tenga cuatro luces en vez que una. Pero bueno. Y esto acá también como que para cargar. Tiene. Esta arma está bien, bien chévere. Esta de acá es su tirabomba, creo. Sí, si no me equivoco. Y ahí también se arma y se desarma. A ver, ahí lo sacamos en dos partes. A ver. Ajá. Y creo que se dobla. Ahí está uno. A ver. Así más o menos va. Déjenme chequear. Y ahí queda entonces su tirabombas. Y no, bien detallado. Ahí hemos jalado partecitas acá delante de acá. Obviamente este de acá también se dobla. Bien interesante. Buen detalle. Y yo creo que sí, está nice. Buenos detalles. Esta sí no tiene nada de luz. Nada de nada. Y entonces ahora vamos a pasar a las cabezas extras. Y acá tenemos la cabeza con el sonar que, a ver, se prende. Y ahí está. Se prenden los ojos por el sonar. Qué cool. Esto está bien, bien, bien cool. Y esta cabeza está con la boca ahí, de la boca, haciendo la boca de patito. Y acá tenemos entonces al gran Bruce Wayne Christian Bale. Y sí se parece bastante, bastante al actor. Yo creo que han hecho muy, muy buen trabajo con este esculpido. Pero bueno, sí. Acá están todos los accesorios. Están increíbles. Entonces ahora déjenme mostrarle a esta belleza de figura. Y mírenlo. Está increíble. Se ve súper, súper chévere este Batman. Estoy bien, bien contento con esta figura. Guau. Miren el detalle del traje. Ahí su utility belt. Y no es un increíble diseño. Y está esculpido también. Guau. Ahí le podemos cambiar las bocas, obviamente. Que creo que no les he mostrado, ¿verdad? Las otras bocas, disculpen. Acá está. Esta es la boca donde está serio. Y ahorita la vamos a probar. Y acá está con la boca media abierta, si no me equivoco. Pero ahorita vamos a probar todas estas bocas. Pero no, sí. Esta figura está espectacular. Guau. Contento de haber esperado. Y no tuve que pagar esos precios. Súper increíbles con lo que estas figuras, con el tiempo, llegan. Ustedes ya saben cómo es coleccionismo. Estas grandes figuras llegan a costar un poquito caritas. Pero a veces sacan reissues, la vuelven a sacar para mejorar. Y tuve suerte. Y sí la necesitaba. Y me encanta de esta figura. Tienen como un imán acá en el cuello. Un magnet. Y ahí quedan bien chéveres. No se cae. Y vamos a medirlo. Pues vamos a medir esta gran figura. Y está así. En sus 12 pulgadas. Y un poquito más. Con los cuernitos. Ahí con los cachitos. Sí son un poquito más de 12 pulgadas. Yo creo que este sí va a estar más alto. Que el gran Bain. A ver, ahorita lo vamos a poner juntos. Ahí para ver qué tal se ven. Yo creo que sí. Este va a estar más alto. Y ahora vamos a ver esas articulaciones. Y a ver. Ahí, ahí. Ajá. La cabeza. Bueno, eso sí. La cabeza sí. Yo creo que va a ser fácil de mover. Eso sí. No hay problema. El torso sí. No podemos moverlo acá. Para nada. Pero los brazos sí lo podemos poner de varias maneras. A ver qué tan alto llega. No tan alto es por el traje, obviamente. Pero yo creo que sí puede llegar a dar un puñete o no. Si lo quiero. Si quiero que lo agarre de puñetes a Bain. A ver. Ahorita vamos a probar. Y a ver esas. A ver esas piernas. Ahí. Patá. Patá no va a poder dar. De repente ahí un rodillazo a los H. El traje no permite mucho movimiento. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo podemos posar de varias maneras. Igual. Ahorita vamos a intentar algunas formas. Entonces vamos a cambiarle de rostro. Le vamos a poner algo con su. Bueno. En verdad. Esto de acá entra. A ver. Rapidito ahí. Ahí está. Esta sí fue. Cambió rápido. Pero vamos a tener que prenderle esos ojos. A ver. Y ahí está. Guau. Se ve increíble. Bueno. Ahorita ya le vamos a poner su. Su arma. A ver. Ahí lo deben estar apreciando con su arma. Pero no. Sí. Esta figura está espectacular. Lo que voy a hacer ahora es. Vamos a ponerle la cabeza de Bruce Wayne. A ver qué tal se ve. Y creo que también le vamos a poner la capa. Hagamos eso entonces. Y acá tenemos al gran Christian Bale como Batman ahí con la cabeza de Bruce Wayne. Hemos puesto su tremenda capa. Y se ve espectacular. Se ve increíble. En verdad. Estoy muy, muy contento con esta figura. Una cosa que me olvidé de mencionar fue acá. Esta parte de acá. En el antebrazo. Esta parte de su armadura. Y esto está bien, bien afilado. Hay que tener mucho cuidado. Porque sí, Inca. Y no. Tremendo, tremendo detalle. Acá también el utility belt. La correa se mueve. Pero no creo que la podemos sacar. Otro detalle interesante es que acá atrás, en su utility belt, en su correa, podemos guardar acá su grappling gun. Ahí entra bien, bien, bien chévere. Y después lo tapamos ahí con la capa. Pero no, está increíble esta figura. A ver, a ver qué tanto se puede mover esto. Como siempre digo, hay que cuidar nuestras inversiones. Entonces, ya yo voy a intentar posarlo con más cuidado y más tiempo cuando le tome sus fotos, cuando le haga sus videos. Pero ahí lo tenemos. Entonces, a Bruce Wayne. Y la capa está chévere, está chévere. Pero como les digo, le voy a meter su tremenda costumización. O como se diga, la voy a costumizar. Para que, para posarla mejor. Entonces, ahora vamos a cambiarle de manos. Y vamos a cambiarle otra vez. Le vamos a cambiar la cabeza. Le vamos a cambiar de expresiones también. A ver, hagamos eso. Una de las cosas chéveres con las que viene también este tremendo Batman es esta herramienta. Que es para, ayuda a quitarles las bocas. Que acá tenemos. Y podemos cambiar también, mover los ojos. La dirección de donde queramos que esté mirando. Lo voy a dejar así. Yo no le voy a cambiar eso. Pero les quería mostrar. Buen detalle. Se agradece eso siempre. Y acá le hemos cambiado una vez más la cabeza. Y le hemos cambiado la expresión. Está ahí como molesto. Llamando a Ben. Diciéndole, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí te quiero ver. Párteme la espalda de nuevo. A ver, te creo. Wow, se ve increíble. En verdad. Vamos a cambiarle ahora de manos. Vamos a ponerle de nuevo su cabeza de sonar ahí para que pueda agarrar una de sus armas. Hagamos eso entonces. Y acá lo tenemos entonces con su tremendo rifle y con el sonar. Esto lo vemos así casi al final de la película de Dark Knight. Cuando se está enfrentando al Joker y a sus goons. Wow, está increíble. Se ve súper, súper chévere. Estoy muy, muy contento con esta figura. Esculpido. Diseño del personaje, de la figura. Muy contento con todos los accesorios que vienen, todas las armas y el detalle en sí, el acabado de la figura. Hay, por ejemplo, estas manos. Miren ahí la textura. Es un buen acabado. Es un muy buen trabajo han hecho con esta figura. Estoy súper contento. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir esta figura. Porque en verdad, sí, la necesitaré en mi colección como fan de Batman. Fan de la trilogía de Nolan. Y acá tenemos entonces al gran Batman junto a Bane. Interpretado ahí por el gran Tom Hardy. Y sí, en proporciones y de estatura están casi igual. Bane debería ser más alto. Pero yo creo que Tom Hardy es un poco más chaparrito, más bajo que Christian Bale. Y en verdad estaba asustado. Pensé que sí iba a haber mucho, mucho más bajo. Pero no, yo creo que están ahí casi los dos en la misma altura. Yo creo que este Batman es un poquito más alto, casi menos de media pulgada. Yo creo que es simplemente ahí por los cuernos, ahí los cachitos de murciélago. Pero se ven increíbles juntos, yo creo. Se ven muy, muy chéveres. Y acá entonces lo tenemos al lado del Joker de Heath Ledger. Este Joker es de la marca DC Direct. Y sí, está un poquito más alto. Este Joker sí está en sus 12 pulgadas y media. Y yo creo que sí pueden ir juntos, dependiendo cómo los vamos a posar. Dependiendo de la perspectiva, yo creo que sí pueden ir. Pero si esta figura es más alta, como les digo, media pulgada más alta por lo menos. Pero igual yo creo que el actor Heath Ledger era más alto que Christian Bale. Y yo creo que la nueva figura que he pedido de Queen Studios va a ser de las mismas proporciones que este Batman. Pero igual por ahora, por mientras, hasta que me llegue la otra figura, este Joker va a estar ahí en el display con Batman y Bane. Y bueno, ahora lo tenemos junto a Batfleck. El Batman de la Liga de la Justicia. Y este Batman también está más alto acá que este Batman de Christian Bale. No sé por qué, pensé que este iba a estar un poco más alto o casi al mismo tamaño. Pero no, sí, este Batfleck le lleva también media pulgada, por lo menos si no me equivoco. Y también creo que Ben Affleck es más alto que Christian Bale. Y bueno, acá podemos apreciar las proporciones y nos damos cuenta que el Batfleck es más cuerpón, más musculoso, más grandote. Acá este Batman de Ben Affleck es el Batman con el Tactical Suit de la película de la Liga de la Justicia. Este Batman también me gusta mucho, pero este nuevo Batman se está robando mi corazón ahorita porque está nuevecito. Y obviamente si tengo que escoger, como he dicho, mi Batman es el Batman de Christian Bale. Obviamente a mí me gusta mucho lo que ha hecho Ben Affleck en el papel de Batman. La mayoría de las películas me ha parecido entretenidas. Yo creo que el Snyder Cut definitivamente me gusta mucho. Pero como digo, le doy preferencia ahí a la trilogía del Dark Knight con Christian Bale. Y bueno, este Batman de Christian Bale de la trilogía del Dark Knight, la trilogía de Christopher Nolan, está increíble. Me ha gustado demasiado. Es una belleza de figura. Como pueden apreciar, como he dicho, el diseño del personaje es increíble. Ese traje, esa armadura está bien chévere. Como he dicho, le voy a hacer ahí unos arreglos a esa capa ahí para ver qué tal se ve. Ojalá que pueda ser algo chévere. Pero aparte de eso, todo lo que viene, todos los accesorios extras, las armas, los cambios de mano, el hecho de que se prendan los ojos por el sonar. Está muy, muy chévere. Me siento muy afortunado, como he dicho. Y totalmente recomiendo esta figura. Si es que no la tienes, si no tienes un Batman del Dark Knight, necesitas esta figura en tu colección. Si coleccionas figuras de escala un sexto, este es tu Batman. Y obviamente si has pedido al Joker o si no lo tienes, si quieres comprar tu primera figura de escala un sexto y eres fan de Batman, yo creo que este Batman es para ti. Como digo, si es que pueden pagar por estas figuras, porque estas figuras de Hawk Toys no son tan baratas. Obviamente esta es un reissue. Hay otras versiones que han salido hace tiempo. Estas son mucho más caras, pero este es un precio decente. Esta la compré en Toys Wonderland y me la mandaron rápido. ¿Para qué? Sí, tuve mucha suerte en ese aspecto también. Y bueno, entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos. A ver, denle click a la campanita para que sepan cuándo están mis videos ya en mi canal. No se olviden de darle like también a este gran video y dejarme ahí sus comentarios. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.